Bienvenidos, amigos. Toda guerra, indiferentemente de su envergadura o duración, no deja de ser un campo de pruebas, y el mejor de todos, para que las principales potencias militares estén envueltas en el conflicto o no, saquen provecho y más conocimientos sobre qué funciona en un campo de combate, qué no, o incluso qué se puede mejorar. China, aunque no esté participando del conflicto en Ucrania directamente, también tiene intereses en las posibilidades y capacidades, en el caso del asunto de este vídeo, del misil hipersónico ruso KINZAL. En un hipotético conflicto entre China y Estados Unidos, el país asiático confía en su nueva generación de misiles hipersónicos, que en principio serían capaces de neutralizar a los portaviones estadounidenses, y así, en parte, igualar las capacidades militares de ambos países. Por lo que para China, cualquier posible aprendizaje extraído del empleo del KINZAL en Ucrania podría favorecer sus conocimientos sobre este tipo de armamento. Aunque desde China, están frustrados con el desempeño del papagallado, misil hipersónico ruso. Y hace casi un año que Ucrania, gracias a los sistemas antiaéros estadounidenses tipo Patriot, interceptó sobre Kiev su primer KINZAL. En mayo de 2023, pocos días después, Ucrania anunció haber interceptado sobre Kiev los seis KINZAL que fueron lanzados sobre la capital. Rusia respondió que no solo ningún KINZAL había sido interceptado, como que incluso uno de ellos destruyó un sistema Patriot. Desde Rusia, repitieron varias veces que el KINZAL es imposible de interceptar, tampoco por los Patriot, y que todo es fantasía ucraniana. Ya desde mayo de 2023, cae imágenes que corroborarían el derribo de por lo menos un KINZAL. Comparándolo con los restos de un KINZAL que se estrelló en Crimea en 2022, y viendo que algunos de sus componentes son los mismos encontrados en un Iskander, la interceptación del KINZAL parece real. Incluso hace poco surgió un vídeo que parecía ser un KINZAL cayendo en un río después de ser interceptado. Más allá de cuántos KINZAL han sido interceptados o no, lo importante es saber quién piensan los analistas militares chinos sobre el KINZAL, o DAGA, en ruso. Desde fuentes de la inteligencia británica, Rusia sigue mostrando que su misil invencible no funciona tan bien. Según este servicio de inteligencia, también afirman que los Patriot ya han interceptado el supuesto misil invencible. La palabra invencible, como vemos, surgió del propio Putin en 2018. El propio ministro de Defensa británico dijo que el desempeño del misil de Putin estaba siendo malo. No lo voy a leer todo, pero según Putin, el KINZAL alcanza una velocidad de Mach 10, puede maniobrar en todas las fases de vuelo, y es invencible contra todos los sistemas antiaéreos y antimisiles del presente y hasta del futuro. Teniendo en cuenta que misiles semejantes a la DAGA vuelan entre Mach 3 y Mach 6, no hay ni una sola palabra de Putin que no sea mentira. Y como curiosidad, la DAGA, introducida en 2012, ha sido derribada por un sistema antiaéreo estadounidense de 1981. El futuro militar de Rusia lleva más de 30 años de retraso con el de Estados Unidos. A continuación, vamos a ver un artículo, que como de costumbre os dejaré todos ellos fijados en los comentarios, sobre el análisis de este analista chino escrito en este medio de su país. Como dice el artículo, las conclusiones de este analista chino no tienen por qué coincidir con las conclusiones del alto mando chino. Pero sí que ha pasado por la censura china, y por lo tanto han sido aprobados por el gobierno chino para su publicación, teniendo en cuenta que China es aliada de Rusia. Los analistas chinos están frustrados con los misiles hipersónicos rusos, en contrapartida al desempeño de los sistemas antiaéreos de Estados Unidos. Desde el occidente, informan que los quinzalos fallan su objetivo por su baja precisión, o son interceptados por los patriots. Ya de puño en letra, de este analista chino, cada vez hay más pruebas de lo que dice Estados Unidos y Ucrania, es cierto. Se refiere tanto a que fallan los objetivos, o son interceptados. Desde China, la maniobrabilidad del quinzal no se puede comprar un misil hipersónico real. Vaya, más propaganda rusa. Su trayectoria balística es susceptible a ser interceptado por los patriots. Esto coincide con la opinión de otros analistas chinos, que lo publicaron en otro famoso medio especializado del país asiático, donde escribieron que el quinzal, en el mejor de los casos, es un misil hipersónico marginal. Si Rusia, con menos dinero que Italia, ya está teniendo dificultades en hacer de la K-12 un buen fusil de asalto, y es apenas un fusil. Imaginad con armatas, capas de invisibilidad, o incluso un misil hipersónico. Los mismos que asaltaron costumel de día, por falta de medios de visión nocturna, y de entrenamiento. Además de señalar que Rusia, por la negación del espacio aéreo a manos de Ucrania, está lanzando los quinzal desde zonas más seguras, y por lo tanto más distantes, y mediante Suhoish-34, lo que baja el rendimiento del misil, también critica que Rusia no dispone de suficientes satélites para lograr que estos misiles hipersónicos tengan precisión. Analistas de otros países creen que el quinzal es una versión lanzada desde el aire del misil de corto alcance de Iskander. Bueno, en este caso, no hace falta ni ser analista. Basta tener ojos. Según el analista chino, este misil, el Iskander, fue desarrollado desde el marco tecnológico de los años 80, por lo que puede que no tenga ningún rendimiento sorprendente. Obviamente, añadiría yo. Las capacidades técnicas y tecnológicas de la Rusia de hoy no le permiten mucho más que transformar un misil balístico táctico a su versión capaz de ser lanzada desde el aire. Y como he dicho por este analista chino, Rusia no dispone ni de satélites suficientes para garantizar su precisión. Hasta hoy, en casi dos años, creo que Rusia no ha sido capaz de atacar y destruir ni un solo puente ucraniano mediante misiles. Imaginad la precisión de este Iskander volador. La precisión es insatisfactoria. Según este analista chino, el quinzal no se produjo en grandes cantidades y las sanciones impuestas a Rusia han empeorado su capacidad de producción. Ya según la inteligencia ucraniana, Rusia fabricó cuatro quinzal en un mes. Y Ucrania ya ha informado hace casi un año del derribo de seis quinzals lanzados sobre Kiev en un mismo día. La realidad es la que es. Lo mejor que puede hacer Rusia es convertir un misil balístico de corto alcance en su versión lanzada desde un avión y mentir como cosacos sobre las capacidades de este misil. Propaganda pura y dura. Todo mentira. Ni les importa que no puedan tener precisión por falta de satélites. Lo que les importa es poder decir que el quinzal es invencible. Ya ni hablo del Poseidón. Rusia no tiene ni la capacidad de fabricar ni las ópticas de sus mejores carros de combate, que las tiene que comprar en Occidente. Y lo mejor que puede hacer realmente es coger la barcaza del T-72 soviético, fabricar otra torreta y llamarlo de T-90. Porque Rusia tiene un PIB menor que el de Brasil o el de Italia, que tiene treinta y tantos millones de habitantes. Y tácticamente, lo único que puede hacer Rusia es arrojar blindados y hombres en línea recta contra las posiciones ucranianas y esperar que esto se convierta en avances. Sinceramente, sospecho que China ya hace tiempo que se ha dado cuenta que poco o nada puede aprender en base al desempeño de las Fuerzas Armadas Rusas. China sospecho que está más pendiente del material occidental y de las acciones de los soldados ucranianos. Porque de ellos, no solo China va a aprender, como que lo hará la totalidad de los integrantes de la OTAN. En el caso de que Rusia aún sea una potencia militar, se debe únicamente a la cantidad de acero heredado de la Unión Soviética, y a su desprecio por la vida de sus soldados. Porque tecnológicamente, cuanto más tiempo pase y más se desarrollen las futuras tecnologías, más abrirá la brecha entre Rusia y las verdaderas potencias militares del mundo. En el caso de que realmente haya más de una. Porque en la batalla de los drones, incluso apenas en la cantidad disponible de drones civiles, Rusia también está perdiendo la guerra. El mejor drone ruso es iraní. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.